En un video anterior ya hicimos uso de esta fórmula que nos permite calcular cualquier término de una progresión geométrica. A1 es el primer término. N es el número de términos de la progresión geométrica. R es la razón. Y AN es el término de la posición N. Si el problema nos pudiera despejar el primer término, es decir, A1, lo primero que tendría que hacerse es pasar todo el segundo miembro al primer miembro, para que A1 quede en el primer miembro. Luego, la razón elevada al exponente N-1 pasaría a dividir al segundo miembro. Y así, de esta manera, quedaría despejado el primer término. Ahora practique. Realice los siguientes despejes. Aquí están las respuestas.